Se llama Zangoloteadito y quiero escuchar a esta gente grosada A ver las palmas Con los ojos Con los ojos Con los ojos A ver las palmas, México A los oigo Puro ritmo, onda Oigan las palmas, México Ya se me cansaron viejitos Música 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 Y esto fue lo que sucedió cuando se encontrara A lo mejor me cae bien Bueno Bien Dime que ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel ¿Te acuerdas que yo le mandaba rosas? Pero me conquistó más otra vez Llevamos juntos serenatas Juntos y serban con aquel Yo la guitarra y tu maracas Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenatas Juntos hasta el balcón de aquel Son la guitarra y tu maracas Ella quince y nosotros dieciséis México No más por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me vivo si es más nunca la olvidé Suele suceder Extraño su mirada Sueño al regreso Me amo más que cuando me cansé Llevamos juntos serenatas Esto lo debe de saber Yo la guitarra y tu maracas Conquista la Conquista la Y tu maracas Conquista la Y tu maracas Yo la guitarra y tu maracas Yo sé Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Oscar de la vida Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos Mis amores Música Música Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta Y me da la neta 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 Que tú eres El más grande de todos Mis amores Más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos Mis amores El más grande El más grande De todos Mis amores Música 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 Les voy a contar la historia De dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nada A la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió Al reencuentro Amigo Ven Te invito Una copa Ya no tomo Gracias No tomas bien Te invito Un café Bueno Que quiero Recordar La época Loca De ayer Cuando teníamos Dieciséis Bien Dime Que ha pasado Con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó Por ser infiel Recuerdas Que yo le mandaba Rosas Pero la conquistó Más tu clavel Así es Llevamos Llevamos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra Y yo maraca Ella quince Nosotros dieciséis Llevamos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra Y tú maraca Ella quince Nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo Te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié Mas nunca la olvidé Extraño su mirar Sueño el regreso Le amo más Que cuando Me casé Bien Llevamos juntos Serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra Y tú maraca Conquístala Amala Como cuando Teníamos Dieciséis Que vemos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra Y yo maraca Conquístala Amala Como cuando Teníamos Dieciséis Como cuando Teníamos Dieciséis Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición De tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mí De mi caso Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí I'm feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm tired of the endless chase I'm ready Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí No te llevo dentro de mí Det me llevo dentro de mí No te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Bring me festivalipo Pe claims de tus dientes Trabajo con la historia Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me release de tu愛 Gracias por ver el video. 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 ¿Te acuerdas que yo le mandaba rosas? Pero lo conquistó más otra vez.